Que tan difícil llevar la cruz a la espalda Que poco a poco me conduce directo a tu falda Tu mirada me atrapa, tu risa me emborracha Quedémonos a solas a ver que es lo que nos pasa Todo este en manos de la noche Viajemos poco a poco sin riesgo ni pasaporte Que el destino no importe, ya son más de las doce Y no sé si tu perfume todavía me reconoce Y entre tanto engaño Casi me vuelvo loco pensando Y entre tanto engaño Nos queda recibir a ti y a mi todos los daños Para, para Tan solo di que me amas y luego disparas Para, para Para que quiero a alguien que no me viena Y ya no intenta hacer nada Ya como andan mis queridos hijos del Chuchu Smoothie Y bueno vamos a tratar de hacer una segunda video reacción Estamos despertando recién Estoy con una cara de ojete Pero bueno Espero que les guste Hemos subido también a la página El 4x4 con temáticas Vamos a tratar también de reaccionar con el video de Yampara De Nos ha proporcionado ahí Brian Aranda Que hace breakdance Entonces A ver vamos con esta magia Que tal está Parece que está del carajo Unos, dos, tres Chuchu Smoothies Bien Puedes demostrar que la escena ya lo mata Y eso que en esto lo trato como racha Aquí me comen como un silpancho Y a tu lado ya está tu camacho Vas a ver que se cree el camacho Pero aquí yo vengo más fuerte Esta vez yo voy a ser tu macho Y el de Potosí el año siguiente será presidente ¡Cállate! Vengo con los 21 F Quiere ya ganarme Y yo rapeando en esto Soy el jefe De Camacho Tú quieres hablar Porque la verde hermano Se va a alegrinar Sabes lo que pasa Con el camarada Que Camacho en cada encuesta Siempre lo caga Él no sabe Algo el camarada La bandera se lleva en un estante No en la espalda El chavo del 8 Con esta letra de nuevo Yo vengo y lo reprocho Soy el chavo del 8 Y no soy defectuoso Porque vine para patear El envidioso Toma Sabe que viene a saber Que siempre que divota Si quiere ganarme Pero este hijo de puta Sabe que el amor ya pierde la boca ¡Uf, uf, uf! ¡Ahh! Lo mando a su barril Este chico no es pico Porque no tiene pelota ¡Ahhhh! Mira como lo hago arremete Como hijo de puta Ven a traerme un pete Enojaste al chavo Y este ya arrepete Y por atrevido Te descalabro Los cachetos ¡Ahh! ¡Qué cabrón! Y no sé Que yo soy Superman Eso sí Lo puedo aclarar ¿Sabes por qué tiene este perfume? Está drogado el Gokhan que siempre tiene nube Y el nube dice que no me aporta nada Ya viste que aquí le suelto la parrafada A quien cree Superman se siente la mamada A ver si aguanta un día en el planeta de Kaiosama Yo aguanto en Kaiosama Incluso Goku que él hace su Hekidama A tus chicas las improvisadas Le dicen Jiren, te bajonea con su mirada Igual que la voz del Grinch Es un cabrón Se lo tengo que explicar Yo lo trato de perro y me llaman Cesar Milán Me puede tratar de perro Pero yo soy desobediente Quiere ganarme, yo tengo el estilo Lo voto a la corriente Viene de Sucre y no está el motín Así que Sucre hace tiempo Y ya tiene su fin Ya viste como de populismo Este tipo está repleto Que me importa que seas Un cualquiera sin cultura Como una rima mía para ti Es un Nobel de Literatura Escritas, escritas Está muy bien Eso, mi mamacita Hablas de lectura ¿Quieres tener intelectualidad? Yo soy García Márquez Y esta vez 100 años de soledad ¡No! García Márquez de soledad Y mira, lo rompo el quiste Porque sabe que esta es una bestia Y ya lo enviste Si hablamos de libros Soy el mejor que existe García hizo otra memoria De todas sus putas Buenas respuestas Muy buenas respuestas Ay, 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 ay ¿Qué es lo mío? 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 Oye, MC Yo soy Oscar Alpar Y tú dices a cocachos aprendí ¡Ah! ¡Oh! Yo me estoy rimando Estoy cantando Que a toda la gente Mira como yo estoy alegrando Pero mato ya de nuevo Yo mato a Mexiquito Tampoco juego Para hacer un majadito ¡Oh! Eso es majadito Oye, ¿sabes que tan solo vengo Lo de hecho? Es que le dan dos estrechos Es muy poca carne Para hacer un trancapecho ¿Qué es lo que dice rata? Ni siquiera puede hacerlo hermano Porque no sé ni de lo que se trata Este viene con esa voz de malote ¡Qué cabrón! Como si fuera tan difícil Intentar copiar la pro Último Sí La voz no tiene lo que es astro Tiene con tu mente Pero tú eres defasto Sí Crítica mi voz De eso ya estoy harto ¡Ajá! Crítica mi voz Lo que le recuerda a su padrastro ¡Bien! 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 Ahora sí ¿Qué tiene? Se nota que tal vez Este se divierte Ahora yo soy Goku con deporte A vos te dicen Krillin Eres experto con los androides ¡Experto con los androides! Pero este tipo la verdad aquí No tiene nada de acote Se cree el mejor Y tu teoría es ridícula No que es inmortal Y tu última película ¡Bien! Este piensa que defecto puede usar Para ganar una batalla A ver esa repetida ¿Qué pasó? ¿Cómo? También Él De usted me habló En esta parte Es impresionante Porque Increíble Genial Empiezan a hablar de 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 los problemas Físicos Y mentales Y esas cosas La cosa es que Over se baja Se baja del escenario Y Y se va a donde El rapero callejero Entonces así A todos nos sorprende ¿No? Se va a donde El rapero callejero Y El rapero callejero Tiene una trayectoria Bastante amplia Voy a dejar Uno de sus videos Acá abajo Él rapea Y está en silla de ruedas La cosa es que Nos sorprende Yona Y Yona se va Yo no lo había visto Había un espectador Que también estaba En silla de ruedas Y Una locura Una locura loca ¿No? Entonces Ese rato Puesta en escena Increíble Los dos Increíble La verdad También Él De usted me habló Pero mira Nada más Aquí qué pasó Tú estás en la silla Pero qué sigue haciendo Este Si ya perdió Uuuuh Barras 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 Si ya perdió Pero no tiene La capacidad Te lo tengo que decir Delante del instrumental Solamente con él Quieres rapear Aquí hay uno Y no solamente Me junto solo Porque es popular Al tiempo Fuerte Río 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 Increíble Familia Les agradezco infinitamente A los que están viendo A los que quieren que sigamos Haciendo esto A los que sigamos mostrando El talento con Chabambino Como ustedes han podido ver Muy Los chicos necesitan Bastante apoyo Como lo iba diciendo Quédense en su casa Hagan muchas cosas Como les decía Compongan Hagan El ejercicio Escriban Lean Estén al pendiente De lo que está sucediendo Porque esto les va a nutrir Bastante la mente La memoria Y no pues Les agradezco infinitamente A los que están Chequeando esta Esta magia Me gusta mostrar ahí A los Restylers Cochabambinos También a los del interior Ahí a Me siento Barrio P.E.K.A Que las rompieron Un saludo también para Mi gran amigo Patrio Y me gustaría En un futuro La verdad Que puedan estar presentes Muchos Ahí Shadow Reducción Donkan JT de Blackpool Que esté también ahí Con DJ Rodo Y Muchos más Claudia Ahí en las cámaras Que son Personas que tienen Increíble talento Si me estoy olvidando Algunos Los pido mil disculpas Pero a veces es así Cuando uno graba Les agradezco infinitamente Yo soy Gel Esto ha sido Overdose 4x4 Con temáticas Libre Y a capela Jú Nooo ¡Ahhh!